Bueno, yo creo que como hondureños somos libres de transitar en todo el país, de manifestarnos y yo he estado analizando y viendo cada una de las circunstancias que ha pasado en nuestro país denunciar la lucha contra el narcotráfico, denunciar la corrupción en nuestro país ver medios digitales como los que ustedes, ver cada una de las declaraciones la historia que se enmarca en ustedes mismos en criterio HN lo lleva a uno a motivarse y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo como hondureños para poder cambiar y transformar Honduras? Le leo bastante los comentarios de él y miro en criterio HN toda información toda la verdad que se dice en nuestro país y no es posible que sigamos nosotros los hondureños cómodos en nuestras casas esperando que alguien más nos deja resolver nuestros problemas Desde hoy yo creo que comenzamos con un movimiento con las personas que quieran que sea permanente hasta ver en el futuro qué es lo que podemos hacer para rescatar lo poco que Honduras tiene y que Honduras merece, yo creo, la paz, la tranquilidad y no la hemos podido lograr podemos ver ya hoy en las declaraciones en Estados Unidos todo lo que estaba conjoabulado en el narcotráfico donde miramos que mencionan políticos, policías y muchas veces los medios a favor del gobierno en nuestro país dicen que es lo contrario, que no hay ninguna prueba que no tienen pruebas contra Tony Hernández yo creo que no deben de jugar porque estamos claros que el hermano del presidente va a ser condenado en Estados Unidos por narcotráfico y esa va a ser una de las respuestas lo que están haciendo es alargando que el pueblo no se manifieste, que el pueblo no salga a las calles porque eso es por lo general los distractores, los falsos positivos que ellos arman como gobierno eso es totalmente el criterio que podemos ver yo creo que debemos de comenzar y unirnos como hondureños para salir a las calles para poder darle un mejor futuro a nuestros hijos no por nosotros, hagámoslo por el futuro de nuestros hijos Capitán, hoy se ha dicho, se ha informado que el presidente habría salido para Estados Unidos que ha sido llamado allá por Washington ¿Tiene usted alguna información de gente que esté allá o qué será? Bueno, recuerde que uno de los individuos de objeto de investigación y de interés de los Estados Unidos es el presidente de la república ese es de un conocimiento, de informaciones y todo eso que se compartía quién manejaba el poder, quién tenía para actuar cada una de las situaciones de nuestro país no es de extrañar, yo creo que sí, el presidente puede ser llamado a una corte en Estados Unidos yo creo que el pueblo hondureño debe estar preparado porque yo creo que este es el principio para poder enrutar y cambiar yo creo que la política es una política limpia no utilizar la política para este tipo de actividades que se han relacionado usted puede ver, obtener el poder en nuestro país es obtener la corrupción, obtener el poder, obtener para todo, el trasiego de todo entonces yo creo que sí debemos de cambiar, es el momento preciso bueno, si el presidente de la república anda en Estados Unidos no creo que haya sido llamado para ser felicitado sino porque ha sido totalmente vinculado como uno de los actores que participó en el tráfico de drogas en Estados Unidos bueno, hay que esperar lo importante de esto, pues que se denunció se hicieron tantas situaciones, se vincularon y hoy en día este juicio nos va a traer la respuesta de un montón de políticos de un montón de funcionarios públicos que contribuyeron para el trasiego de la droga de Estados Unidos nosotros podemos ver y ya salieron hombres de diputados nuevos vinculados a narcotráfico y falta un montón de personas de estas en nuestro país que han sido vinculadas a este trasiego de la droga está señalado, han salido políticos, han salido oficiales de la policía usted que tuvo conocimiento y que estuvo involucrado directamente con las acciones de antinarcóticos dentro de las Fuerzas Armadas ¿qué papel jugaba o juega esta institución? y si hay alguna cabecilla dentro de esta institución que puede estar vinculada directamente con tu mierda claro, eso está totalmente enterado de las Fuerzas Armadas quien protegía y daba protección reuniones de estos políticos con el narcotráfico, trasiego de la droga eran las mismas Fuerzas Armadas o sea, no podemos venir a decir hoy en día que no, que sí, que no yo creo que deben de estar claros el trasiego de la droga participó en las Fuerzas Armadas es totalmente positivo no podemos negar a estas instituciones se prestaron para esto usted mire hasta el momento la Fuerza Armada no se ha pronunciado por cada uno de estos actos de corrupción en nuestro país entonces, utilizaron incluso equipo militar unidades militares para este trasiego de la droga aquí se lo digo a este medio de ustedes yo creo que es el primer medio que lo digo que incluso, yo le pregunto al jefe del Estado Mayor Conjunto que se enteró que unidades militares se prestaron para entrenarle a la gente a Magdaleno para entrenarle a la gente a los Valle y Valle unidades militares se prestaron ¿y dónde hacían esas prácticas? en el tercer batallón de infantería entonces, que se pregunten hoy en día dónde entrenaba la gente, esta gente de narcotráfico esta gente, no pueden venir hoy en día a decir que no es verdad, que es mentira nosotros tenemos todo eso, lastimosamente en un país donde no hay Fiscalía no hay Corte Suprema de Justicia donde no hay nada en este país, ¿a quién le vamos a denunciar? Capitán, cuando se hablaba de que se habían perdido las armas de los batallones y hoy se habla y se imputa la tenencia de armas para los socios y Tony Hernández ¿de dónde venían estas armas? ¿se dio conocimiento? Bueno, mire, todo lo que ha conllevado y la estructura que se montó dentro incluso de las mismas Fuerzas Armadas primo del Presidente General primo del Presidente Jefe lucha antipandillas, maras y pandillas de extorsión personas de confianza, compañeros del liceo o sea, toda una estructura en los lugares estratégicos del país son funcionarios del Presidente de la República extravío de armas de las Fuerzas Armadas cuando el General Fuentes Hernández era comandante de una unidad militar extravío de M60s de equipo militar nunca hubo una respuesta nunca le dieron seguimiento nunca se encauzó entonces ahí es donde hoy en día vienen unas relaciones si estas armas se perdieron fue por estas y estas situaciones en el Calfa se extraviaron como 100 fusiles RPG cualquier cantidad de armas nunca se llevó una investigación para esclarecerle al pueblo entonces todo esto hoy en día hoy viene a conmarcar que todas estas armas eran utilizadas por el narcotráfico y quiénes eran las personas interesadas para el mismo gobierno entonces nosotros no podemos ver diferente a un gobierno donde ha utilizado donde ha podido llevar a sus intereses agarrar un coronel para que sea el jefe del Estado Mayor Conjunto porque ellos le van a proteger cada una de las actividades que ha llevado a este país y esto es lo que nos tiene en esta situación el narcotraficante alias El Rojo ha revelado el viernes allá en el juicio que los radares eran apagados y que Tony Hernández ordenaba esto a cambio de pagos eso es nosotros tuvimos gente infiltrada dentro de las Fuerzas Armadas en eso y es totalmente totalmente positivo lo que dice este ciudadano de lo que sucedía en el país había había participación ahí de la DEA tenía conocimiento cuando se pagaban ¿cómo funciona todo esto? Mire, es un manejo que se hace hay una estructura para el manejo de los radares los radares los maneja las Fuerzas Armadas es lamentable cuando muchas veces se habla y dice no, ya el televisor está apagado el TV en muchas conversaciones y todo eso es lo que sale en nuestro país ese sistema fue un total fracaso para los intereses y para combatir el narcotráfico nosotros podemos ver que totalmente fracasó así como ha fracasado cada una de las actividades y equipo que se ha comprado se compraron fragatas se compraron esto bueno, usted puede ver ese buque de guerra que está comprando ahorita en Israel va a ser totalmente un fracaso la que se compró en Colombia ha sido totalmente un fracaso entonces no hay ninguna respuesta ¿sabe por qué? porque eso mismo lo maneja las mismas autoridades del país manejan el narcotráfico entonces no podemos nosotros venir a querer crear algo que no va a ser real para nuestro país yo creo que en vez de invertir en este equipo militar invertamos en educación y en salud para en el futuro poder tener una respuesta para poder insisto con mi pregunta la DEA Estados Unidos que es la que tiene los radares que es la que tiene las bases militares que es la que supuestamente trabaja en el combate del narcotráfico de la mano de las Fuerzas Armadas de Honduras han creado unidades especializadas para ello ¿no tenía conocimiento de ello? ¿o qué pasaba con todo esto? bueno, es el resultado del conocimiento que ellos tenían en Estados Unidos pero dejaron que pasara todo esto recuerde que ellos ellos hablan que desde 2004 ellos hacen una investigación y nadie lo van a llevar a injuiciar algo si no tienen las pruebas suficientes esto ha sido irse incriminando incriminando hasta dejarlo pasar hasta el final bueno, eso es lo que la historia nos dice nosotros de todo lo que ha sido de todos estos narcos que han tenido 20 años de libras de dría en nuestro país 15 años 20 años 25 años y desde el tiempo bueno, la historia nos juzga y nos dice que esas personas después han sido extraditadas lo mismo pasó con el hermano del presidente todo tipo de relación que tenía imagínense desde 2004 hasta esta época cuánto tiempo tuvieron libres de dría en nuestro país para poder trasegar con lo que ellos quisieran por el poder y todo lo que hay en nuestro país era lamentable pero bueno así es la justicia de Honduras pareciera que no tenemos un fiscal general que no tenemos nada en nuestro país para poder enmarcarnos y darle solución a cada una de las necesidades de este pueblo que no tenemos